Yo estudié con él, oye, este hombre en el cole, que cague de risa, de este weón. Luis, lo extraño, wey. Con él me junto, por ejemplo, cuando veía chimpote. Gente, miren, ahí mi Discord, solamente estaba de lo que jugaba Fortnite, no tenía nada, me acuerdo. El grupo de mis amigos se llamaba Tu Mamá Calata. Ajá, ajá, esos grupos, así. TMK, el T2M, oye, ahora mi Discord, olvídate. En el fondo. Qué risa esa weón. Tres. Ay, no puedo ver esa weón. No, es que sea un huevo, de verdad. Gente, estaba tela, no sé, ya me pasó, weón. Me fui a la pierna. ¿Y por qué todo era amarillo? Era amarillo, oye, tenía rojo, mire el vaso. Estaba con jarabe, te juro que estaba con jarabe. Qué guayete. Ay, ahora yo streameo ahí. Tres. Mira, tiene rojo abajo. O sea, era huevo con jarabe. Es que era orgánico, creo. Me salió en el sticker. Mis patas se cagaban de río. Mis hermanos de foto diciéndome, ¿qué has hecho? No lo he tratado, no lo he tratado, no lo he tratado, no lo he tratado. Por, por, por cero bits. Oye, gente, y eso lo dicen por cero bits. Hay que comer un huevo ahorita. Ya. ¿De verdad? Diego. No, este está loco, creí que iba a decir no. Pero me lo paso, también lo voto. Ala, no, tienes que pasar. Lo voto en los dos, para que sea. Al, escucha, yo no puedo, escucha, yo no, ala, no, no puedo, y si vomito. Al, y si vomito. Firmete, cagaste, ¿por qué estoy comiendo? ¿Por qué acepto tan rápido? No sé, creí. Creí que me iba a decir, ah, no. No, 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 no.